Preocupantes algunos asuntos el que se siga haciendo el reconocimiento de Alfonso Romo en el sentido de que no hay necesidad de abrir más frentes, habla de un reconocimiento tácito a que ya son demasiados los conflictos o los elementos que separan al gobierno federal de la iniciativa privada y ciertamente la idea del gobierno de eliminar los esquemas de subcontratación que son mecanismos que se aplican en prácticamente todo el mundo y sobre todo son muy bien acogidos y muy bien recibidos por empresas multinacionales pudiera generar no solamente un descalabro importante a la competitividad que ofrece el país en los escenarios globales, podría ser incluso tomado como una afrenta, un golpe debajo de la mesa a los acuerdos comerciales que se han establecido con Canadá, con Estados Unidos y con Europa y con algunas naciones asiáticas y ciertamente significa un riesgo a la generación de empleo formal. Yo lo que no entiendo como ciudadano es por qué no en lugar de atender y si saben perfectamente cuáles son las empresas que han abusado de ese recurso, pues que vayan en contra de ellas y establezcan la norma oficial mexicana que el propio esquema de outsourcing legal ha pugnado por esta norma oficial mexicana que sea obligatoria y cumplimiento obligatorio de las empresas que se dedican al sector y así eliminando las factureras pirata que han hecho tanto daño a este recurso, pero en lugar de corregir lo que no está bien el gobierno prefiere eliminar por completo las alternativas, es así como pretende resolver los asuntos ahí, la verdad honestamente a mí no me cabe.